Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque es un instante tu respiración, no, 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 no. Disculpa si estoy violando, no estoy juramento, sé que estás con alguien que en ese momento, mira hay algo gente que desiste vos, estoy muriendo, muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte, que vida, devuélveme mi fantasía, mi gana de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, yo me siento vacío, les pongo un laberinto y la noche me sabe a puro dolor, explícate que tú le dices. No gano nada con decirte que me siento bien, que me siento al cien, si no te tengo al lado mío. No gano nada con decir que no te extraño, eso me hace daño y sin usted siento un vacío. Me quedé con esas ganas de besarte, me quedé con esas ganas de abrazarte, maquilado y pa' poder localizarte, tuve que emborracharme pa' poder llamarte. Muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte, que vida, devuélveme mi fantasía, mi gana de vivir la vida, devuélveme el aire. Cariño mío, yo me siento vacío, las partes son un laberinto y la noche me sabe a puro dolor. No pensé enamorarme otra vez, no pensé tan loco por ti. Me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber el camino por donde pasé. Te juro que no pensé enamorarme otra vez, porque cuando lo hice sufrí. Y es tan fácil llegar hasta querer, que a pesar de trocar no consigo quedarte jamás. Tu niña no te mienta a mirar que yo trato a mirar que lo intento, pero pa' mi cuento tú no tienes tiempo. Yo lo tomo como un pasatiempo y hoy me pido a dentro contigo y perdí el talento. Con la matriz de ese arte, como a nadie, como ninguna otra niña, sin tu viejo expresar mis sentimientos. No pensé enamorarme otra vez, no pensé tan loco por ti. Me doy cuenta que empiezo a ceder y me asusta saber el camino por donde pasé. Soy tesoro pa' ti que me conociste y te gusta siendo un loco. Soy el responsable de erizar tus piernas jamás que te tomo. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capiloto. Soy tesoro pa' ti que me conociste y te gusta siendo un loco. Que soy el responsable de erizar tus piernas jamás que te tomo. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capiloto. Ey, ey, tú la mejor versión de mí. Es que tú eres mi yo, disminuto. La parte más exacta de mi ser, mi profesión en atributo. Fuiste detallada con pincel, mi flor de los dos, mi llaman tan bruto. Que en las horas contigo me pasan lenta. Mi bocadito es lejos, mi caramelito es men. Ya viví todo contigo, me voy a morir para los tres. Yo te invito a ser feliz, tranquila, papá. Y yo que soy basura pa' otro. Soy tesoro pa' ti que me conociste y te gusta siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tus piernas jamás que te tomo. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capiloto. Ey, ey, yo que soy basura pa' otro. Soy tesoro pa' ti que me conociste y te gusta siendo un loco. Yo soy el responsable de erizar tus piernas jamás que te tomo. Soy tu causa, tu pala, tu mano derecha, soy tu capiloto. Ey, ey, ey. Ser incapaz de lastimarte. Yo muero por ti, ya le vives por mí. Yo solo sé amarte. Porque tú me partes, me detonas. Eres mi rey y tienes la corona. Yo soy adicto a ti. Soy adicto a tu persona. Yo ser incapaz de lastimarte. Yo soy adicto a ti. Soy adicto a tu persona. Yo ser incapaz de diste, voy a dilastimarte. Cariño, caricia, besos darte. Mami, yo he nacido para amarte. Ya te tengo y no puedo ver. voy a soltarte, sales de noche y la luna está celosa, ella brilla pero tú eres otra cosa, la serenata yo voy a regalarte, vestido de enero con un rapa rosa. Que robo a ti, de mi móvil yo a ti te doy el print, tú eres la pieza que me bate, aunque me intrigue contigo no puedo maltratarte. Y si te la sé, yo seré incapaz de lastimarte, tomara por ti, ya le vive conmigo, solo sé amarte, aunque tú me partes, me perdona, eres mi reina y tienes la corona, yo soy adicto a ti, soy adicto a tu persona. Ahora que mi voz se siente, cuando me doy completo, entonces dime cuál es la verdad, si tú sabes el elemento, tú no sabes lo que hiciste, tú no sabes lo que has hecho, dime cuál es la necesidad, tú sabes que te estás dedicado a todo el que tiene un buen amigo. Le pediste todo, reflexiona humana, en mi mente a te oye, no me queda nada, pupila y la tan fría en la mirada, sin amigos ni familia esto hoy se acaba. Espero me pensar que para no echarte quieto, si me quieres lo espero, me lo que te reto, pero no te dejaré de que hoy te respeto, y si le vas a dar contigo yo le meto pa' decir te adiciona, y te das cuenta de que mientras le meten en menos personas, el mando se mienta no pesa. Lo derribo se siente, cuando me doy completo, entonces dime cuál es la verdad, si tú sabes el elemento, tú no sabes lo que hiciste, tú no sabes lo que has hecho, y me vuelve la necesidad, tú sabes que te estás oyendo, y en esta vida he llorado por personas que ni se lo merecía, personas falsas siempre trabajando un paño sucio con hipocresía, no sabes qué pasa el trabajo, siempre soñando con estar arriba, imagina no tener ni un beso, y cuando te de hambre traes saliva. Salí al barrio para no ser como el barrio, en la milla se hace para arriba mi persona, y yo le hago a los chimicos misterios, porque tengo un fricabrón a hacer aquí presionan, yo tengo mi carácter, tengo mi concepto, los enemigos matamos de silicona, y yo ni brazo mira mío ni molesto, porque tengo un fricabrón a hacer aquí presionan, y con la mano, con la mano, con la mano, a los dos con la mano arriba, a los dos con la mano al aire, a los dos con la mano al aire, A los dos con la mano al aire, Yo no veo en nadie Superigamente Yo no veo en ti, Yo no veo en nada Yo no veo en ti, Yo no veo en nada Ay tú menos que te voy a sentir Señora estamos activos la sonda musical con recht disturbance, El Negrito Lucumil Maestro de Reparto Volumen 10 Zumba Que tu etiqueta Dicen La de 40 La de 40 La de 40 Yo tengo una amiguita Que es fanática a los chinos Que es fanática a los chinos Y tengo otra amiguita Que se viste de mochino Que se viste de mochino Una se llama Yamile Y la otra Laura Pino Y el día que se vieron Yamile así le dijo Atrévete Demuéstrame el closet Enséñame lo que te pones Balbonche Déjate engañarte Que te descubrí Que te descubrí Y tu etiqueta Que te dicen Che Ay la de 40 La de 40 La de 40 Que te descubrí Y tu etiqueta Que te dicen Che Mamá 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 Aunque eso sí la creta Esta la pobre Y tu etiqueta De ese chico De ese chico Sexo Saben salir No son pangales Si yo soy la bestia La machine El animal Yo mismo me la doy Tú no me la tienes que dar Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Tú tienes más fe que el papa Contigo no se moja Conmigo se empapa Amén Siempre te da bola Suéltelo en spray Cuando le doy por la cola Súper loca la bicha Una perra en calor Como dice Tokicha Ya me lo dijeron Los hichas Ey Si así mamá Imagina como chicha Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Te lo juro que más nunca Tú la tocas Tú la tocas Hasta la malos Se ridícula Esa estrella también la película Y no es porque Indico siempre Pide ¿Qué dice? Ay, sé que la que no puede criticar Y hacer lo que quiere por su briga Te trajo pero no te mastigas No gastas las señales que tú indicas Porque ya está dura Porque ya está dura Dura, dura Hasta la caída Brote hasta la sebutura Porque ya está Hura, dura Dura, dura Hasta la caída Brote hasta la sebutura De chiquito que está linda completa Ahí está la calle Los ñangas, los repas Antes quería Ochar a discoteca Le gustan los chulitos Reventan roletas Ella te da juri Te da cara Te da pelo Una maritona Que va hasta el suelo Es persona También personaje Porque tiene pinta Tiene bonita Tiene rica Con el re malúcula Hacerla de malus Esa estrella También la película Y no es porque Indico siempre Pide Y sé que la que No puede criticar Y hacer lo que Queremos su briga Te trajo Pero no te mastigas No gastas las señales Que tú indicas Y no es lo caramelo Niña Tú se bajas por piñanas A tu costa Tú le puse Romeo santo Porque tengo Viste una bachata Ahora no llores Cabecita arriba No me llames No me escribas Y vamos arriba Otro gusto de vino silla Que estoy frito contigo Con toda la vida Estamos en el 24 Hija de eso Tiene el 23 Están locados Que yo te escribas Y él está arriba Te fue Recuerda que en Bocu No cree en lágrimas Y yo tampoco Que ven tu viento Si a tú le pediste Hasta arriba Y no se te dio Fíjale a los santos Amiga Fíjale hasta arriba Amiga Fíjale hasta arriba Quiere que se pongara La chingueta Entonces que la leche viva Amiga Fíjale hasta arriba Amiga Fíjale hasta arriba Fíjale que la chingueta Se pongara Entonces que la leche viva Y justificate por cero Hace rato no te quiero Mucho menos Te descargo Vida mía Si te saludo Por educación Dicen que la misma Parte de la hipocresía ¿Quieres comer? Ya lo sabía Tu diligencia Plíndeme Plequecía Si el pollo es tuyo Mami la pinga es mía Y si tú quieres que te metas Més que échame todos los días Estamos en el 24 Y yo te sostení en el 23 Y te sostení Te logramos que yo te cría Fíjale hasta arriba Te enferma mi chuli No te llamo tú no crees en la anima Tampoco crees en el corriendo Caliéntate Y la peita está arriba Y no se te dio Fíjale a los santos Fíjale hasta arriba Fíjale hasta arriba Quiere que se pongara la chingueta Entonces que la leche viva La mía vía en la de arriba La mía vía en la de arriba Quiere que la chingueta se pongara Entonces que la leche viva Focini pero hay un lambo Gini No da una puta impropera Yo apete a Gini Focini pero hay un lambo Gini No da una puta impropera Yo apete a Gini Oye mira Ay sin hacerte sin lucirte niñate Te viento vero siempre fui tu trate Ay sin hacerte sin lucirte niñate Te viento vero siempre fui tu trate A partir de ahora soy la flecha De palo bueno si no me echa Con la izquierda Con la derecha Te dije no es el indio que es la flecha La puta que da doscientos Me busca no es ciento Y si no tiene bala impropera Por ti lo siento Mándame un celo niña si tu me quieres Pa' todo la puta Porque mi palo jale un lambo Oye Gini Tienes una puta impropera Yo apete a Gini Porque mi palo jale un lambo Mami chuli Gini Tienes una puta impropera Yo apete a Gini Mami chuli grab Ramona Agua Si Ahora Quítame lo mío que me acerro. Po, 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 po. Mi niñao, por ti lo siento. Que bebo. Oye, o sea, dispropera, me os pique. Mi palo a Lulambo. Mami, do it. Genie, te eres una puta impropera. Yo afecto a Dini. Que bebo. Porque mi palo a Lulambo. Agua. Genie, te eres una puta impropera. Yo afecto a Dini. Me contó la historia. Se cansó de maltrato y de cosas que no merecía. Romántico. Aguanto demasiado, pero todo llega hasta un día. Se llena de valor. Maldita hipocresía. Canta lindo. Y yo le di un consejo. Porque eres como tú, no lloras por un pendejo. Tú eres tremenda. Maldita hipocresía. Maldita hipocresía. Maldita hipocresía. Maldita hipocresía. Maldita hipocresía. Perfecto, jajaja. Maldita hipocresía. Magn查 Hamburg. Maldita hipocresía. Maldita hipocresía. que es una cara, un cuerpazo. Ya nadie va a jugar con su mentalidad. A partir de ahora es con habilidad. Que te meto bajo cero sin amor y con maldad. Que ya no fue una mentira más. Baby, son fallas. Y se puso baella. Se puso más linda. Y ahora está para que le llore. Ahora está para que le rinda. Y se puso baella. Se puso más linda. Y ahora está para que le llore. Ahora está para que le rinda. Que se vaya el amor. Ella se cura con fiesta y con alcohol. ¡Qué lindo hombre! Que se vaya el amor. Que se vaya el amor. Ella se cura con fiesta y con alcohol. Los resangentes más. Colaboración de oro. Junté con excelencia. Departes de su 2C. Y ahora está para que le llore. Y ahora está para que le rinda. Y se puso baella. Se puso más linda. Y ahora está para que le llore. Ahora está para que le rinda. Que se vaya el amor. ¡Mi vida! Ella se cura con fiesta y con alcohol. Que se vaya el amor. Ella se cura con fiesta y con alcohol. Y ahora está para que le llore. ¡Sí! 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 Y ahora está para que le llore. Y ahora está para que le llore. Borracho pa' decirte que la vida me va más bonito al ladito a usted. ¡Ey! ¡Ey! La rutina de ser mujer viejo por ti la cambié. Por tu culpa no existe una next. Ya bloqueando mi sex y los vicios de E. Una trota compré pensando en el bebé. Y no pines nada. Usted a mí se calla. Y ahora que tengo la cuesta llena y una casa nueva. Dime que me quedan no pines nada. Usted a mí se calla. Quiero contigo un amor verdadero. Más chamba y más dinero. A mí a quien ni te celo. ¡Ay, hombre! No pines nada. Mi prenda no sale nada. La cuenta la pongo privada. Y la demás la chindada. Un regional. Un corridito. De parte de Charlie Yojairo. Los cubanos siendo buena música. ¡Sí, señor! ¡Sentimiento! ¡Órale, guay! Ya bloqueando mi sex y los vicios de E. Una trota compré pensando en el bebé. Y no pines nada. Usted a mí se calla. ¡Cállate! Y ahora que tengo la cuesta llena y una casa nueva. Dime que me quedan no pines nada. Usted a mí se calla. ¡Qué lindo, compay! ¡Musiquita buena! Usted a mí se calla. ¡Cállate, mi amor! Usted a mí se calla. ¡Silencio! Usted a mí se calla. Y aprovecho que estoy borracho pa' decirte qué. La vida me va más bonita al ladito de usted. ¡Ey! La rutina de ser mujeriego por ti la cambié. Por tu culpa no necesito una next. La rutina de ser mujeriego por ti la cambié. De parte de Charly Yojairo. Sonando en el resorte musical. ¡Qué duro! ¡Mi amor! ¡Jállate, mi amor! ¡Usted a mí se calla! Y pa' que tú veas que se está colando la música cubana. Te presento un reparto remix. ¡Oh, jállate! ¡Bamá! ¡Primera clase a Madrid! ¡Aca arriba ya no hay coger tupa! Siento que solo fue ayer. Le dije a mami que yo iba a volver. Acáse otra vez. No sé cuándo la voy a ver. Pero mientras tanto andamos en esquía, en Mallorca. Mientras tanto estamos cantando torta La que puede poder y la que no puede soportar Mi gente está bien, manning, eso es lo que importa Rapada, baby, estoy vaciando daily Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos blancos y negros no me hablen de maybe Estos blancos y negros no me hablen de maybe Yo Mica, remix Con pizza rap ¡Qué duro! Mica, mix Enqué Pa' que suba los stories del Bentley Sintieron la presión y ahora están pidiendo tenky Estos plaques negros no es malo en The Maybe Y con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba En reparto Estos plaques negros no es malo en The Maybe Arrolla, chiquito Eso es el corte musical A la noche Que lo vean con champaña que no se denuncian Yo no soy doctor pa' curarte dolor No de guama, yo creo no soy un farol Niña que estás remediendo, una sin medida Seguro que te desahogo con zapabillas Yo no soy doctor pa' curarte dolor No de guama, yo creo no soy un farol Niña, tú estás remetiendo, raza y media. Y si tú quieres eso, cosas pa' vivir. Ser bien, escucha, niña, no sirve la, hay muchos menos si cualquiera, así que deja la locura que te deje en tu lugar. Ay, niña, si luciste, deja la lucidera, que no se jugó este estudio pa' conmigo tu lugar. Yo no soy tu pa' en el aire, no pa' qué en el horario. Soy un pato que te venga, con que se ayuda, porque tú no te quieres, yo ahorita voy a desconectar. Buscarte pa' todo el arroyo, te voy a mandar. Hey, yo no soy doctor, pa' curarte dolor, no te voy a amar, yo, que yo no soy un farol. Niña, tú estás remetiendo, raza y media. Y tú que desahogo, eso es un zapabilla. Hey, yo no soy doctor, pa' curarte dolor, no te voy a amar, yo, que yo no soy un farol. Niña, tú estás remetiendo. Vamos arriba. Vamos arriba. Y vamos arriba. Tú eres mi hondolera, tú me entiendes frito a mí La hora que tú llamemos a mi hijo es pa' ti Tú eres mi niñita linda, tú eres mi castipi Y es que tú eres mi bandolera Y yo soy tu bandolero Tati frito, sé que eres el mundo entero Es que tu cara a mí me parte, es que ese cuerpo está bien rico Que tú me tienes vuelto loco, tienes chivadito Y es que tu cara a mí me parte, niña tú me lo haces rico Que tú me tienes vuelto loco, que tú me tienes vuelto loco Get ready Niña tú le gustas merita, que tú me vienes sin ca y sin luz Sin ca y sin luz Tú sabes que yo soy caliente, agarra a Camila que me faltaré todo, todo Tú me tienes chingai sin luz, chingai sin luz Tú sabes me mataste con el 1, 2, 3, con el 1, 2, 3, con el 1, 2, 3, con el 1, 2, 3 Que tú me tienes topito enfermo, ah, pomele fuquen y vamos Monté que tipo esto hiciste yo, yo te juro que te mimo Y tú andas, tú andas perro, ah, cingai con chivadito Una fila de cuarenta plazas, llevándola hasta allá, hasta atrás Es que tu cara a mí me parte, es que ese cuerpo está bien rico Que tú me tienes vuelto loco, tienes chivadito Y es que tu cara a mí me parte, niña tú me lo haces rico Que tú lo tienes, vos 12 nou-lo-lo-lo-lo-lo-lo Ooh-loota ah lebih到 Laz. Peu'a. ¡Te chingai sin luz, me Joanna B. ¡Chingai sin luz! Eso sí que fue esto ese rato, tú está loquita, porque por lo agae te me teön. Peu'a. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Con todas las mujeres, entonces siguen sus nombres. ¡Vamos! ¡Vamos arriba! Eso solo piensa el sexo, es una maniática. Una del baúl. Solo con un beso yo la desestreso y la dejo en incógnita. Bebecito. Por el pecho me dice que has hecho, mira cómo estoy. Me dice, dame más. Dice que no tiene sentido, que no tiene sentido. Yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate lo frío. Es a los capos el macamango, como que ahora es un batido. Dice que hacerle el amor es rico, imagínate lo frío. A mí me gusta como dice, ah, 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 ah. Hacerle el amor es rico, imagínate lo frío. Un besito en el cuello, después en el oído. Te susurro para te coso y bajo hasta el ombligo. Una cuarta más, como tú querías. Para atrás de todo tuve mío. Aunque esto te envía de bombilla. Sabiendo que soy un bandido. Ay, tita, cuando te cita y después que ahorita tú a mí me dices que no tiene sentido, que no tiene sentido. Yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate lo frío. Es a los capos el macamango, como que ahora es un batido. Yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate lo frío. A mí me gusta como dice, ah, 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 ah. Hacerle el amor es rico, imagínate lo frío. Imagínate así, tú arriba de mí, tanto me la hacía, ah, 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 como me gusta a mí, como te gusta a ti. La roya, chiquito. Imagínate así, tú arriba de mí, tanto me la hacía, ah, 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 como me gusta a mí, como te gusta a ti. Y yo le digo, mami, ya me dice, papi, bárteme como un lápiz, un palo duro, vale más que un macerati. Es que me sincata rico si todo te me viola, vente conmigo, no te vayas sola. Haciendo el amor, la ritmo en la sola, bájatele en cuenta que te mojé toda. Que la cama suena tolón, tolón, tilín, tilín, tilín. Esta maricona me va a safar el fin. Mami, tú estás dura sin ir al jean, qué rico tú sin ya que el in. Y yo le digo, mami, ya me dice, papi, bárteme como un lápiz, un palo tuyo, vale más que un macerati. Imagínate así, tú arriba de mí, tanto me la hacía, ah, 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 como me gusta a mí, como te gusta a ti. Imagínate así, tú arriba de mí, tanto me la hacía, ah, 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 como me gusta a mí, como te gusta a ti. Porque a mí no a uno le gusta el maleante, y no es la hora de yo le dejante. Pero de vez en cuando te hace lo importante, pero a ti se te olvida que ahora sí cantante. Y sigo siendo tuyo, tú sigues siendo mía. No se te olvida cuando a ti te lo hacía, no te gustan los miki, te sirven mi guapería. Es que nació pa' ganar, nunca pierde, y los que se saben no se preguntan. Tú no eres mejor que yo, ni ahora, ni nunca. ¡Pu, pu, 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 ahora te coló la luciera. ¡Oye, que es para ti! ¡Oh, pu, pu, mu, 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 mu. Imagínate así, tú arriba de mí, tanto me la hacía, ah, 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 como me gusta a mí, como te gusta a ti. Y yo leío mami, yo me hice babi, bájate me como un labi, schu pa' lo duro, vale más que un macerati. Ya te lo digo una vez, esto es pegado nuevamente Pa' que tú tienes que caliente, si el reggaeton no vuelto loca mucha Imagínate así, tú arriba de mí, dándome la así, ay, ay Como me gusta a mí, como te gusta a ti Imagínate así, tú arriba de mí, dándome la así, ay, ay Como me gusta a mí, como te gusta a ti Para subir para mí que está, una foto dándome un beso Un piquito Pa' que se entere todo el mundo Ay, que contigo yo estoy muerto Que tú me amas y yo te amo Que tú estás puesta y yo estoy puesto Que el envidioso critique que se vaya a virar Vamos a vivir no el momento Sentimiento Contigo me voy a publicar pa' que se vaya a virar Vamos a darle al envidioso de cablar Que nos publique el matito esa paginita Es que no vive su vida y la jena critica Pa' que con este destino está hola Tienes pa' fletazo Vamos a ponerlo a hacer papelazo Daniel Fernández sube la noticia Que nosotros no vamos a hacer caso Qué cosa Una foto dándome un beso Pa' que se entere todo el mundo Pa' que se entere todo el mundo Ay, que contigo yo estoy muerto Repite Que tú me amas y yo te amo Que tú estás puesta y yo estoy puesto Qué bonito Que el envidioso critique que se vaya a virar Vamos a vivir no el momento Ay, vamos a vivir no el momento Ay, 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 ay El chico Frank ahora le dicen chico F Julio César tú sabes que es Julio y Robby Nosotros andamos por los rascacielos Ustedes se quedaron en el lobby Oye, cosas ricas no cojan lucha No, no, no Y esos comentarios ni lo analices Recuerda que Chimoso siempre es la Recuerda que Chimoso siempre dice Una foto dándome un beso Pa' que se entere todo el mundo Ay, que contigo yo estoy muerto Que contigo yo estoy muerto Que tú me amas y yo te amo Que tú estás puesta y yo estoy puesto Que el envidioso critique que se vaya a virar Vamos a vivir no el momento Ay, vamos a vivir no el momento Vamos a vivir no el momento Amor, te diré Que todavía ha sido fuerte mami Andamos en sentimiento Que yo intentaré Seguir mi camino solo y sin ti Que no es culpa mía extrañarte siempre Que no es culpa mía que estés con otro Ponte en mi lugar y déjame verte No me puedo conformar con tu foto Mamá me dijo que nada es para siempre Y que no llores por lo que ya está roto Mi corazón no te ve pero te siente Que a mí me duele más que tú me veas tampoco Ay, cántalo conmigo Amor, te diré Látame en la mano Que todavía ha sido fuerte pa' mí Dime si lo ya te lo tengo Que yo intentaré Seguir mi camino solo y sin ti Que Dios me vuelve no tenerte a mi lado Pasan los días y estoy desesperado Miro tu foto y recuerdo el pasado Lo que viví contigo nadie lo ha borrado Yo te extraño tanto a ti Más que tú a mí 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 Amor, te diré Que estos días han sido fuertes pa' mí Dime si lo intentaré Que yo intentaré Con mi corazón Seguir mi camino solo y sin ti No me hace falta un cuadrito Yo tengo mi H natura Con la cintura Si tú púchate yo camino Cuando la supo y te mata Vamos Ay, yo Te tengo yo Ay, yo Me la da la cara esa Yo no tuve que hacerle un amarro a tu pieza Te estuvo con la cabeza Porque la brujería yo la meto con la cintura Con la cintura Con la cintura Porque la brujería yo la meto con la cintura Porque la brujería yo la meto con la cintura Es que mis palos son de altura Yo le meto cien pa' abajo y se viene de una Sí Por eso sale mi captura Quiere que yo le encajone y le meta la vacuna Ey, esto es sin costura Sí Yo se la veo con sabrosura Sí Ella dice, ella es lo que es rigura Papi, tú eres que me mata, te lo juro por la pura Ay, yo Te tengo yo Vamos Ay, yo Me la da la cara esa Arrolla Yo no tuve que hacerle un amarro a tu pieza Te estuvo con la cabeza Camino Porque la brujería yo la meto con la cintura Con la cintura Porque la marre yo lo meto con la cintura Con la cintura No me hace falta un pari Yo tengo mi h natural Si tu puchaste yo camino Pues no la supiste matar Mira, mira Yo no quería botenme contigo No, no, no Pero te dejaste ver Todo el mundo sabe que tú me conoces bien Recuerda que yo soy el marido, tú eres mujer Nomás les veo, nomás les veo Que tú sabes que he pegado porque yo Porque en la juguería yo lo meto con la cintura Con la cintura Porque en la magra yo lo meto con la cintura Con la cintura Porque en la juguería yo la meto con la cintura Y todas esas mami chulas y esos papis chulos que le dan con la cintura duro Reportándote al desastre musical, maestro del reparto volumen 10 La cara linda y pa' que hablar de su boca La narga grande sabe la que rebota Es atrevida en ser sapo y se le nota Bebesito Y cuando baila con esa licra preta se le mata Tuala totala, ay que rico titi Tuala totala, tu te mueves y se te mata Tuala totala, tu me tienes frito amigo Tuala totala, cual Tuala totala Este bollero que en el municipio ha marcado y a mi me tiene chivado Me tienen toda brrrr Tuala totala, todo me lo tiene parado Me tiene arrebatado, me tiene todo chivado Me tiene como un perro diciéndole jao Me tiene como un gato diciéndole miau Y como el chivo me tiene diciendo déjame ver Tuala totala, ay que rico titi Tuala totala, tu te mueves y se te mata Tuala totala, tu me tienes frito amigo Tuala totala, cual Tuala totala, cual Tuala totala, la cara linda y pa' que hablar de su boca Tuala totala, la narga grande sabe las que rebota Es atrevida ese sapo y se le nota Y cuando baila con esa licra preta se le marca a Tuala Cuando baila, se le marca cuando baila Porque se le marca a dos, se le marca a dos a la Toda La clave La clave La policía, tú me amarra la pieza La guaje que te noto diez La guaje que te noto diez La guaje que te reina, me diga tu pieza Le va a dar a la cabeza, esa, esa La Toda a la Toda a la Ay, qué rico titi La Toda a la Toda a la Tú te mueves y se te marca La Toda a la Toda a la Tú me tienes frito a mí con tu La Toda a la Toda a la Toda a la Marido con el cubo, Tari Fue a Miami, en Piel Leí Barango Camarren hasta sus piezas La guay, la maca, mango Y trá, 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 trá Richa, transipolo Y yo no le rugo, bajo de bajo de bajo Que dice, yo no le la uso Hasta que todo está mejor de ahí Y en Raulito Que le entra a la timba Y Ernesto Loza Ay, se le marca a dos a la Toda Se le marca a la Toda a la Toda Soy una escandalosa Ay, se le rígase tan envidiosa ¿Por qué? Ahora le vamos a tirarle a la diosa Envidiosas Ahora le vamos a tirarle a la diosa Esas son las envidiosas con sus cosas Te duele porque coroné Que en paz te di casa me compré Yo me lo gané, yo lo trabajé Aquí cada cual nace con su H Dicen que yo no canto nada Y que no siento famosa Por eso la cojo con la diosa Y que no tengo ni un peso pa' creerme tantas cosas Y por eso la cojo con la diosa Que no tengo modal y soy una escandalosa Por eso la cojo con la diosa Pensando al día tú estás envidiosa, ¿por qué? Ahora la vamos a tirarle a la diosa Ay, me resbala tu lengua, venenosa Envidiosa Ahora la vamos a tirarle a la diosa A mí denme, banda Refresquenme, envidiosas Ahora la vamos a tirarle a la diosa A que Dios se lo diosa, pero se lo bendiga Nadie va a sacarme de mi talla Y todo lo que digan de mí por ahí Me lo vas a hacer por la papaya Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Ahora voy a hacer reparto pa' que tiren con todo Ahora la vamos a tirarle a la diosa Envidiosa Ahora la vamos a tirarle a la diosa Refresquenme, envidiosas La de cuarenta, la de cuarenta, la de cuarenta Ahora la vamos a tirarle a la diosa Ahora la vamos a tirarme a mí Ahora la vamos a matarme Ay, ay, mira que me tiran pero no pueden tumbarme Ay, ay, ay Ahora me voy a poner pesada Cero roces, cero contacto Ya me hice dueña de la bimba Ahora me voy a hacer dueña que me mató Un pantalma Que vivía y encerraba dentro de mí Es que se sentía tan real lo que viví Y prefiero morirme pa' buscarte ahí en el cielo Yo fui poder vivir aquel 14 de febrero La gaila, la gaila, la gaila, la gaila Y prefiero morirme pa' buscarte ahí en el cielo Yo fui poder vivir aquel 14 de febrero Bandolero, crimen, crimen Te colando en lo exacto Si tú me muertes y rata, ta, 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 ta Si la verdad era fucking boy, tú eres reparto Pero ahora vamos a hacerlo a tu manera Te haré fuego con cualquiera Yo soy tan que soy bandera Te lo boté, agua Tú siempre fuiste un fantasma Que vivía y encerraba dentro de mí Es que se sentía tan real lo que viví Y prefiero morirme pa' buscarte ahí en el cielo Yo fui poder vivir aquel 14 de febrero Sentimiento La gaila, la gaila, la gaila, la gaila Y prefiero morirme pa' buscarte ahí en el cielo Yo fui poder vivir aquel 14 de febrero Qué lindo, mano Sentimiento, coño Música bonita Esa mujer parece de otro planeta Vamos a la timba La forma en que ella se mueve no es natural Descomunal Los hombres no le aguantan su resistencia Ninguno Y uno detrás de otro vienen y van Y se lo reina Se han pasado la noche, prueba que prueba Azúcar Y ya ninguno de ellos quiere bailar Bailar Ella tiene fuego Cuando mueve las caderas Caderas Ella tiene fuego Tiene un ciclón en la pierna Como no Ella tiene fuego Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene fuego Y todo el mundo pregunta ¿De qué está hecha? ¿Qué es lo que dice? Un sueño cumplido Tú sabes Con la reina de Cuba Ella tiene fuego, tiene fuego ¡Ajuga! Ella tiene fuego, tiene fuego Sensual Una mujer sobrenatural Una belleza no es comunal Tiene de azúcar, tiene de sal Y cuando mueve la cintura, dura Ella está dura, dura Como escultura Y te la pone dura ¡Díselo Celia! Tiene fuego Cuando mueve las caderas Caderas Ella tiene fuego Tiene un ciclón en la pierna Como no Ella tiene fuego Es la atracción de la fiesta ¡Qué rica! Ella tiene fuego Y todo el mundo pregunta ¿De qué está hecha? ¡Ey! Lo que todos esperaban ¡Ja, ja! Ella tiene fuego, tiene fuego Tú sabes Gente de zona Lo mejor que suena ahora Pero esta vez Ella tiene fuego, tiene fuego Esa negrita que va caminando ¡Agua! Esa negrita tiene su tumba ¡Arrolla! Y cuando la gente la va mirando Ella baila de lao ¡Tambueve a apretar! ¡Ay! Esa negrita que va caminando ¡Azúcar! Esa negrita tiene su tumbao ¡Ay! Llegó la reina de Cuba cantando ¡Está bien con los más juegao! ¡Vamos! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao Y no camina de lao La negra tiene tumbao ¡Ay! Tiene tumbao Y no camina de lao ¡No! 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 Gente de zona Lo mejor que suena ahora Con la reina Lo mejor que suena ahora Tú sabes ¡Azúcar! ¡Azúcar! Directamente de Cuba Pa' Miami De Miami Por y para allá ¡Ay! ¡Sí! Tiene tumbao Todos la siguen Por su caminao Esa negrita ¿Qué qué? Tiene tumbao ¿Qué qué? Todos la siguen Por su caminao ¡Vamos! La negra tiene tumbao Tiene tumbao Tiene tumbao Y no camina de lao Y no camina de lao ¡No! La negra tiene tumbao Los pututi Tú sabes Y no camina de lao Pa' que coma tutti frutti ¡Vamos allá! ¡Tiene tumbao! ¡Ata a telecita Y no camina de lao Y se lo reina ¡Ay! Tiene tumbao ¡Tiene tumbao! ¡Sí! ¡Ah! Tiene tumbao ¡Oh! Un amigo estajero Hasta la lejata Se inclina como un cajero Siempre tiene la cualidad Estar en los momentos malos En lo bueno Pero yo no quiero a mi hijo Porque todos son falsas, mamá Caliente, chiquita Y en la palma Es verdad, el espíritu es la hipotita Y sin la mamá Y los güinos no me man Y yo soy exactamente el satocho De verdad Yo soy de los que no vi de nadie Me sabe nada Porque el león no come el león Candela no come candela Y yo no fuego contra el mundo Es con cualquiera Y yo soy exactamente el satocho De verdad Yo soy de los que no vi de nadie Me sabe nada Yo soy ética, soy corrección No quiero guerra, no quiero un tera Conmigo en la fuego Con todo el mundo Es con cualquiera Con cualquiera Conmigo en la fuego Con todo el mundo Es con cualquiera Con cualquiera Lo fuego contra el mundo Con cualquiera Y en la vecina Está más que he dicho Que saben que es lo que se avecina Te subiste y bajaste Toda la adrenalina Y a tu bella le encanta Cuando la tiene encima Y amigo mío soy yo No quiero guardar con ninguno Es un poco que no Comparación Tú pa' que tú vas a completar En el mundo entero Sentar la presión Yo menos mal De tu tiempo Que a tu tiempo De terminar Pero el que se crea Soy yo Y yo Yo amigo Es un poco Hasta tú le das Te se inclinas Como un caballero Y siempre tienes la cualidad De talos momentos malos Y es lo bueno Pero yo no quiero amigos Porque todos son falsas Y muchos traen En la palma Es verdad Es espíritu Hipócrita Sin armar Pues mira Caminando Estoy laico De que me di cuenta Que no estás preparado Pa' baile Pa' baile Tengo yo velito Buffon Pero con agua Paso por charlatan Por champán Tienes un inventor Porque hasta lo curracha Me quito Tú sabes que te muendo Y con la mano Camina Y yo soy exactamente Esa tos De 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 Yo soy de los que no Pieden Y nadie me sabe Na Na Yo soy No pica sin corrección Porque los barras No quiero Junteras Conmigo no fuego Con todo el mundo Es con toda tierra Y con la mano arriba Pa' arriba Y con la mano arriba Pa' arriba Que esto es candela Que se quema la zona Y foco Que todo el mundo Menea con mi persona Con toda tierra Con toda tierra Conmigo no fuego Con todo el mundo Es con toda tierra Camina Conmigo no fuego Con toda tierra Conmigo no fuego Con todo el mundo Conmigo no fuego Julio Montero Clave Eléan Ángelo Dice Huele Farrey Belito Buffon Te no estamos Pa' ropicar Señores Con cualquiera Alegría pa' todo el mundo Vidi It's a zumo Se junto la teta Que fue de ba Para la discoteca Come el culo para tra 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 Se parte Come el culo para tra 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 Come el chaga se parte se parte Come el culo para tra 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 Se parte Come el culo para tra 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 Se parte se parte Tu sabes que este perro no falla Me voy a pasar de la raya Me gusta buen party o ensaya Igual te voy a meter la pantalla Esta noche me vemos o sea Me quedo contigo con ella La mas linda con la mas bella Y pa la estrella El demonio que lo que aniquila Cuando la disco la pongo en fila Pa mi no te creas cosita Yo soy uno solo como tu hay una pila Oh 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 De batería y culo a la Milo Rico rico Se puso el culo Se puso la teta Se fue del party Pa la discoteca Se puso el culo Se puso el culo para tra 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 Sutra, se puso bien bruta, se le traga pa' que la nutra, la trachita moja la gruta, divina, ella me comió detrás de la cocina, después de un paso de un manico gino, se la di, le metí esta patilla de mena, comparte un trago de leche, con tus mejores amigas. Esta puta quiere que yo me le pegue bien, pa' ser vela en un sartén, cuando me encontré, se perdió tu culo, se puso la teta, se fue de pari pa' la discoteca, se puso culo, se puso la teta, se fue de pari pa' la discoteca, pome culo para tra, 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 tra. Pome culo para tra, 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 tra. Y el bombe culo para tra, tra, tra. Se parte. El bombe culo para tra, tra, tra. Con el Mani se parte, se parte. Oh, Manni, Shakai! Quiénes son los guan? Oh, Manni, Shakai! Quiénes son los guan? Y Henry? El Máquer... Con Dj Daniel se parte, se parte, se parte. ¡Fuego! 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 Señor Activo, llegando al final. Espere que nos haya pasado bien. Ahora lo dejo con... un corridito... pop. Algo tropical del Shackard. ¡Oiga esto! sé que mis mentiras te han causado heridas que lindo espero que lo disfrutes perdóname el corazón soy un cobarde va dentro del reparto volumen 10 quiero que llores no, no, no quiero lastimarte porque sin ti te juro que no soy nadie si me dejas me mato si me dejas me muero el diablo no está listo para un loco como yo en el infierno si me dejas me mato si me dejas me muero borracho le grité por la que quiero y se lo diga como el pueblo que lindo si me dejas me muero muchachos como siempre traiéndole de todo como en botica me dejas me muero un tropical un borridito de parte del shakal solo le pido a Dios que te cuide con su luz amor de mis amores aquí la gloria eres tú hay amor yo sin ti no soy nadie de que me vale la fama si no te tengo en la cama de que vale un café si tu beso es la mañana hay amor yo sin ti no soy nadie si me dejas me mato si me dejas me muero el diablo no está listo para un loco como yo en el infierno él no sabe si me dejas me mato si me dejas me muero borracho le grité por la que quiero y se lo diga todo el pueblo si me dejas me muero dedíquese al amor de tu vida a la persona que más quieres en este planeta tierra dedícale esta bella canción si me dejas me mato mi amor gracias a todas las personas que me apoyan gracias a todos los suscriptores bellos les mando el abrazo Rompe Costillas y el besito que refleja el corazón hey you dale besa